Hey chicos, bienvenido un día mal a mi canal. Imagino que habéis entrado aquí, como siempre, buscando la palabra y habéis dado conmigo. Vale, hoy quiero hablar de este tema con... por un lado con bosqueo, porque estoy mosqueado, ¿vale? Y por otro lado para ayudaros y daros consejos, ¿vale? A ver, ¿por qué quiero hablar con esto por una parte para daros consejos y por otro lado con tema de bosqueo? Vale, a día de hoy tenemos Google o tenemos Internet, donde podemos buscar toda la información del mundo mundial. Antiguamente, cuando yo era un jovenzuelo, año 93, 92, que no teníamos el acceso a la información como lo tenemos ahora, es más complicado, ¿vale? Encontrar la respuesta a nuestras preguntas. ¿Por qué digo esto? Porque a día de hoy, todavía en el gimnasio, sin ir más lejos, ayer lunes, me llega una persona y me pregunta que qué tipo de proteína tienes que tomar, que quieres muscular, decalar verano... Hay mucha gente que te pregunta por este tipo de cosas o que quiere adelgazar qué tipo de proteína, baja en hidratos, tal. Vamos a ver, chicos. Está sangugle para buscar la información. Pero es normal, yo soy el monitor que está allí y es normal que te acerque a preguntarme a mí. Pero no entiendo ese desconocimiento que tiene la gente en este tema cuando, por ejemplo, con el tema de Google lo solucionan. Cuando a mí me llega alguien, ¿vale? Y esto es lo que más coraje me da. Y me pregunta qué tipo de proteína quiere tomar por el tema de que quiere muscularse, yo lo primero que le pregunto es por qué. Porque quiere tomar esos polvos que están muy guay porque encima yo los vendo. Pero antes de vendértelo, yo quiero saber si te hace falta o no te hace falta, porque no te lo voy a vender si no te hace falta, ¿vale? A mí me interesa que como cliente tú confíes en mí, ¿vale? Y yo quiero generarte esa confianza. Entonces la gente siempre me pregunta que qué proteína tomar. Yo le pregunto por qué quieres tomar de esa proteína y la mayoría me dicen, no, mira, es que quiero ganar masa muscular, ¿vale? A lo que yo le suelo responder, vamos a ver, tú quieres ganar masa muscular, ¿cuántas calorías estás tomando al día? ¿Vale? El cliente normalmente no lo sabe. Entonces yo os pregunto, chavales, si vosotros, a ver que estáis ahí, yo os pregunto cuántas calorías estáis tomando al día para generar esa masa muscular, ¿vale? Y no lo sabéis, yo os pregunto ahora a vosotros, ¿para qué queréis la proteína en polvo? ¿Me lo podéis explicar? Porque yo realmente me quedo un poco perplejo de que la gente todavía piense que los batidos de proteína o los polvos, suplementos, como queráis llamarlos, piensen que son mágicos, ¿vale? Entonces voy a intentar dejarlo claro en este vídeo para todo el mundo. Vamos a ver, los polvos de proteína o los suplementos, vamos a llamarles suplementos porque creo que es la mejor forma de que lo entendáis, ¿vale? El suplemento de proteína, ¿vale? Suple, como dice su palabra, como suplemento suple una carencia alimenticia, en este caso, de proteína en tu cómputo total de proteínas que tú tienes que tomar al día, ¿vale? Tú tienes que saber cuántas calorías necesitas para construir esa masa muscular, ¿vale? Si tú no sabes cuánto necesitas, no te gastes el dinero en ningún polvo, tienes la comida natural, ¿vale? Si tú sabes cuántas calorías necesitas, cuánto controlas los tres macronutrientes que son hidratos de carbono, grasas y proteínas, y pese a ello te quieres comprar un bote de proteínas, mi consejo es que desde la comida, pescado, carne, huevo, lácteos, puedes sacar todas esas proteínas, no lo necesitas, pero pese a ello, si tú te quieres comprar un bote de proteínas, tienes que saber que el bote de proteínas es un suplemento que suple esa carencia proteica, punto, no hay más. Sabemos que una persona con actividad física, ¿vale? media o intensa, necesita dos gramos de proteínas por peso corporal, y eso es repartirlo a lo largo del día, si yo peso 70 kilos, a lo largo del día, en mis 5 o 6 comidas, yo voy a tener que meter 140 gramos de proteína. ¿Para qué me sirve el bote de proteína? En este caso, como ya expliqué en otro vídeo, sirve, pues si yo, por ejemplo, por la mañana no me quiero hacer, que te digo yo, unas claras de huevo, ni me quiero comer unos filetes de pollo, pues tiro de ese suplemento, pero si yo, ¿vale? Con la comida, llego a mis cómputos, no me hace falta ni nada, ningún tipo de suplemento, comida natural, sana, chicos, es lo único, ¿qué necesitáis? Yo digo, esta pregunta me la siguen haciendo la gente mogollón, luego tenemos otra gente que no solamente me dicen por el tema del aumento de masa muscular, sino qué tipo de proteína les conviene más porque el aislado tiene menos grasa y ellos están en definición. Vamos a ver, chicos, tú no eres un culturista, ni eres una persona que te va a subir encima de una tarima y necesita la ISO 0 CAR, no sé qué. Tú tienes que llevar un control total de tus calorías, da igual que la proteína que tú te tomes sea un concentrado que tiene más lactosa, que tiene tal, si tú controla todas las calorías y controla las calorías que te está dando esa proteína, da igual, puede definir igualmente, ¿sabes? Es que es tan absurdo lo que mucha gente me plantea, que yo imagino que es por desconocimiento, y perdonadme la forma en que lo digo, pero tenéis que tener claro que tenéis que saber cuál es vuestro metabolismo basal, que lo he explicado en un vídeo, cuántas calorías gastáis, y luego tener controlado, vuelvo a repetir otra vez, los macronutrientes, los hidratos, las grasas y las proteínas. Si todo eso lo tenéis controlado, no necesitáis ningún tipo de suplemento, no necesitáis nada, ¿vale? Es simplemente comida real, es lo único. Ahora bien, si no lo tienes controlado, ¿para qué te quieres gastar el dinero? ¿Me lo quieres explicar? Digo, porque es que yo sigo a día de hoy sin entenderlo, ¿vale? Otro tema, que también, que el título sea de proteínas, los termogénicos. Hay gente que me pregunta, oye, ¿qué pastilla me tomo de termogénico? No estamos hablando, no estamos hablando de ningún tipo de esteroide anabolizante ni nada. ¿Qué tipo de pastilla con cafeína me tomo para adelgazar? Volvemos a lo mismo, ¿vale? ¿Estás comiendo bien? ¿Haces tus cinco comidas? ¿Sabes cuántas calorías estás tomando? ¿Sabes? A lo largo del día, la pregunta del millón y la respuesta del dos millones, ¿no? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres tú? Tú, que estás ahí, me estás mirando. ¿Para qué quieres un termogénico? ¿Me lo explicas? No sé. Para darte ese empujón, tómate un vaso de café, es que no lo entiendo. Si tú no llevas un conteo de calorías para aumentar masa muscular, ¿vale? ¿O para adelgazar? ¿Para qué quieres el termogénico? No lo entiendo. Chicos, tenéis que tener claro una cosa. Los suplementos, como ya he dicho, suple una carencia que tú tengas. Tienes que conocer esa carencia. Si tú no la conoces, vuelvo a repetir otra vez lo mismo, de nada te sirve. Con los termogénicos pasa lo mismo. Si tú no estás llevando una dieta hipocalórica, de nada te sirve. Es que para nada te va a servir lo que es el suplemento. Con lo cual, no tiréis el dinero a vuestra basura o a mi basura. No lo tiréis el dinero. El dinero no lo tiréis a la basura, chicos. Porque realmente no lo necesitáis. Ahora bien, si vais a un nutricionista o vosotros mismos, o planificáis una dieta que lo podéis hacer con una aplicación que se llama Maicin de Spal. ¿Vale? Maicin de Spal es muy buena porque tú le pones el objetivo, le vas a dar el peso, la altura, la edad, todo, y te va a decir el conteo de calorías. ¿Vale? Y muchos de los productos vienen ya. Os recomiendo esa aplicación. Voy a dejarlo aquí abajo en el link, Maicin de Spal. Si lleváis todo eso bien, pues podéis adelgazar o incrementar masa muscular y podéis tirar algunos suplementos. ¿Vale? Pero porque lleváis el conteo bien hecho. Si no lleváis conteo, yo sinceramente, chicos, lo veo absurdo, pero absurdo. Y luego, otro tema también que sale, también al final se me siguen saliendo, pese a que hay gente que ha visto mi vídeo, que lo voy a dejar por aquí, ¿cómo identificar el fraude de las proteínas? Chicos, tenemos que leer las etiquetas. ¿Vale? Si no leemos las etiquetas de los productos, nos están dando gato por lieve. Si queremos comprar proteína de buena calidad, ¿vale? Que no venga con ningún añadido, que nos la están engordando y nos están vendiendo aminoácidos en vez de las proteínas, chicos, tenemos que leer. Para eso hago yo los vídeos, para que vosotros lo veáis. Y pese a ello, sigue la gente picando. El otro día, me vino un chico también igual en el gimnasio. Oye, ¿esta proteína qué tal? ¿Está bien? Me enseñó la tabla nutricional y los ingredientes. ¿Vale? El segundo ingrediente creo que era taurina. Chicos, si yo ya he hecho un vídeo que te estoy diciendo que lo único que tiene que haber en los ingredientes, en la proteína, el espesante que lleve, el enbulcorante que lleve y poco más. En el momento que tú veas creatina, taurina y más pollada de esas, ni se te ocurra comprarla, ¿vale? Pues, chicos, la gente sigue. Yo no sé si es por desconocimiento o por vagueza de buscar en Google, pero ya te digo que yo, en mi época, cuando no teníamos internet y teníamos nada, que era el boca a boca, a ver, puedo entender que ahí, bueno, pues la gente no supiera. Pero ahora que tenemos la información al alcance, que yo pongo cualquier tontería en Google y aparece, es cuestión de preguntar. Chicos, os pido, por favor, que busquéis información, os preocupéis, ¿vale? Porque yo como monitor, que tengo que estar pendiente de vuestras cosas, ¿no? De vuestras rutinas y tal, cuando me venís con estas preguntas, a mí personalmente me incomoda, ¿sabes? Pero no me incomoda porque yo te lo diga a ti una vez, ¿vale? Porque eso es lo de menos. Bueno, el problema es cuando esa persona, que por eso viene todo esto de este vídeo, esa persona te dice que no lleva su dieta, no lleva nada, pero se quiere comprar eso y tú le intentas abrir la cabeza, abrir la mente y decirle, tío, que es que estás tirando el dinero y pese a ello sigue insistiendo, pero bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Le vuelves a decir que tiene que hacer una dieta, sus cinco comidas al día, o hay uno intermitente que tiene que contar las calorías que tiene que ingerir tanto para volumen como para eso y sigue empeñada o empeñado en que no lo va a hacer, pero quiere un suplemento. Bueno, chicos, esto me puede, ¿vale? Me puede porque me pone de muy mala hostia y yo no sé si vosotros, algunos de vosotros trabajáis en el gimnasio como yo, pero la verdad que me pone de muy mala hostia, ¿vale? Chicos, por favor, buscad la información, ¿vale? En todo lo que podáis. Vale, chicos, con esto yo ya quiero concluir el vídeo, ¿vale? Y simplemente a modo de resumen. Chicos, si no sabemos, ¿vale? Aunque me repita otra vez. Si no sabemos cuántas calorías estamos tomando, si no tenemos el cómputo diario de lo que queremos para aumentar masa muscular o definir, chicos, no tiremos nuestro dinero a la basura porque es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Tirar nuestro dinero a la basura, ¿vale? Vamos a controlar primero ese tema, ¿vale? Y después nos ponemos con algún tipo de suplemento siempre y cuando nos haga falta. ¿Vale? Yo creo que en este vídeo lo he dejado bastante claro para que quien me vea de aquí, de mi gimnasio o de otros gimnasios, lo tenga claro a la hora de pedir consejo a cualquier monitor, a cualquier persona, ¿vale? Que cuando queremos tirar de un suplemento, ya sea para ganar masa o para definir o lo que sea, tenemos que controlar nuestra dieta, ¿vale? Y llevar dieta para todo, ¿vale? Pues, chicos, dicho esto y después de haberme desahogado, nos vemos en el siguiente vídeo.